Territorio Reportaje Porque todos tenemos una historia que contar Con el periodista Agustín del Castillo El monstruoso crecimiento del área metropolitana de Guadalajara Entre 1982 y 2023 Sobre todo entre 2000 y 2015 Ha producido verdaderas distopías urbanas Incluso fuera de las fronteras definidas para la conurbación El fraccionamiento de la cima Ni siquiera se ubica dentro de las fronteras de la ciudad Pero unos 7 mil moradores Y su mayor parte habitantes originales de la ciudad Se mudaron en busca de obtener una vivienda propia Lo que encontraron es una pesadilla Que 13 años después no termina Nos encontramos en el municipio del Arenal Es un municipio que ni siquiera pertenece Al área metropolitana de Guadalajara Aunque colina con Zapopan Sin embargo, esta fuerza Que generó la expansión desmedida de la ciudad Llegó hasta acá Estamos a 26 kilómetros del periférico Y aquí tenemos un fraccionamiento Que se llama la cima Que es una historia muy interesante Porque tiene todos los defectos Todos los problemas De la expansión urbana de Guadalajara Y bueno, estamos aquí con Ricardo Vargas Que es el presidente De la organización La Unión de Participación Ciudadana Que tiene la cima Y que nos va a platicar los problemas De este fraccionamiento Que son muy grandes Porque es un fraccionamiento Que se creó a pretexto De la expansión urbana Mucha gente de Guadalajara Se vino para acá Pero estamos hablando De muchos años En que no tienen Ni siquiera servicios básicos Garantizados Ricardo, ¿cómo estás? Pues platícanos un poquito De la historia de la cima ¿Qué tal? Muy buenos días Mira La cima Se inició a construir En el 2010 Empezó como Constructora dinámica Posteriormente Se cambia A Inmobiliaria Tango El desarrollador Este O apoderado legal En aquel entonces Cuando inicia Es Rodrigo Gil Ramírez Posteriormente También fue presidente De la Canadevi O es presidente De la Canadevi Este Este Consta de siete etapas Este fraccionamiento De las cuales Únicamente tres Han sido entregadas Al ayuntamiento Las otras Etapas restantes Nunca fueron entregadas Aquí haciendo el comentario Que en el plan de desarrollo Este Únicamente estaban Contempladas Casas unifamiliares Posteriormente Se crearon Dos etapas No, perdón Tres etapas Que fueron De puro departamento Que se construyeron Sin permiso De No tienen permiso De construcción Del ayuntamiento Y además Una cosa Que realmente Es muy Muy ilógica Todas las Las propiedades Que son alrededor De dos mil Quinientas Cuarenta Casas Habitación Incluidos Los departamentos Ninguna cuenta Con lo que es El dictamen De habitabilidad Pero todas Están Escrituradas Una cosa También Que llama Mucho la atención Que en este Lapso Este El hermano De Rodrigo Gil Ramírez El señor Juan Cristóbal Gil Ramírez Se desempeñaba Como director General Este De Bueno Manejaba Todas las Las cuentas Del Infonavit A nivel Federal Entonces Estamos hablando Que empieza a haber Muchas inconsistencias Este En relación A lo que son Los permisos El cómo se hacen Las cosas Los pasos Que se han brincado Y que realmente Pues han dejado A la zozobra Alrededor de Siete mil personas Que vivimos En este Fraccionamiento En este momento Lo primero Que advierto Lo que me dices Es que podría Darse Por esta relación Personal Del que generó El desarrollo Con un funcionario Alto funcionario De Infonavit Que no se haya Seguido Lo que dictaba La ley Para otorgar créditos Porque esto se financió Con los créditos Que se otorgaron De Infonavit Y otras instancias Públicas No sé Pensiones del Estado También por ejemplo Si mira Estamos en la creencia De que así fue Porque realmente Al Infonavit Lo hemos estado Requiriendo también En el sentido De lo que son Las garantías El Infonavit Al momento De requerirlo Le pedimos Que nos diga A ver Cómo es que Distes créditos Si no había Habitabilidades Y el Infonavit Nos dice Que tiene Toda la documentación Pero nunca La ha mostrado Ya Fueron personas En particular A buscar esas garantías Y las traen A la vuelta y vuelta Y nunca Le resuelven Absolutamente nada Entonces El grueso De lo que son Los créditos De aquí Fueron Alrededor del 74% Por medio Del Infonavit Fue una parte Muy pequeña De Ban Ejército Y también Una parte Muy pequeña De pensiones Del Estado Cabe señalar De que Pues el Infonavit Que es el principal Este Que aportó En este En este desarrollo Pues no nos da La cara En este sentido Tenemos incluso Este Dictámenes De protección Civil del Estado Y Colegio de Ingenieros Donde nos dicen Que los departamentos No son aptos Para vivir Por cuestiones De materiales Y por las cuestiones De que las edificaciones No están ancladas A pisos Son sobre plancha De metal Y ya empieza A haber hundimientos Y hay departamentos Que incluso Han sido clausurados Por protección civil Ahora Yo veo Para tener Estos 13 años Porque estamos En 2023 Pues veo Mucho deterioro Calles llenas De pozos Entiendo Que hay una Carencia tremenda De servicios Descríbeme Que implica Vivir aquí En la cima Del Arenal Mira Es una zozobra Para todos los habitantes ¿En qué sentido? Como les comentaba Hace unos minutos Al no estar entregado El grueso De lo que son Las etapas El ayuntamiento No puede Meter recursos A algo Que no le pertenece Porque no ha sido Entregado Entonces tenemos Las calles Despedazadas No tenemos Alumbrado público Lo que es La energía Del pozo Que nos surte De agua potable Ya en una ocasión Fue cortado Por Comisión Federal De Electricidad A falta de pago De un adeudo De 7 millones De pesos Que dejó la constructora Cuando se desapareció Hicimos bloqueos De carretera Y metimos amparos Gracias a un amparo Vinieron y reconectaron Pero ahorita Comisión Federal De Electricidad Ni se acerca Con el ayuntamiento A negociar Ni la constructora Se acerca a negociar Por más que hemos hecho Este Pues vamos Por tratar de solventar Esto Para los habitantes Para los que fuimos Defraudados Realmente El ayuntamiento Ha tenido La disposición De ayudarnos Nos ayuda Con lo que es La recolección De agua potable Perdón De basura Con el agua potable Nos la sigue suministrando Aunque ahorita Están cancelados Todos los cobros De agua potable Hacia el fraccionamiento No tenemos La obligación De hacer los pagos En parte también Porque no ha sido Entregado Al ayuntamiento Entonces Caemos en un círculo Vicioso En el cual Ni pagamos Ni tenemos Y aunque queramos pagar De todas maneras Seguimos sin tener Y estamos ahorita Recibiendo agua En dos horas Por la mañana Y dos horas Por la tarde Únicamente Ahora Está también El tema De viviendas Abandonadas Que supongo Que el abandono Tiene que ver Con la falta De calidad de vida Que ofrece la zona Porque la gente Arriesga un patrimonio Pero después se da cuenta Que el riesgo Quizás de vivir Tan lejos Además Es mayor Porque ni siquiera Tienen lo básico Sí, mira Aquí se unen Muchos factores Si tuviéramos Un fraccionamiento Digno Que es lo que merecemos Pues incluso Los que pagamos Las casas De este ¿Cómo se llama? De Infonavid Pero Aparte de eso El trasladarnos A Guadalajara A los trabajos Nos conlleva Dos horas De nuestro tiempo O sea Llegar hasta Nuestros destinos Tanto de ida Como de regreso Más aparte Es un gasto Más oneroso Porque el gasto Por persona Para ir a laborar Estamos hablando Que ronda entre Los 80 y 100 Pesos diarios Entonces Júntale todo eso De la falta de agua Falta de alumbrado Público Las calles destrozadas Los tiempos De traslado El gasto Que todo esto Conlleva Pues realmente La gente mejor Prefiere huir Entonces estamos Hablando de que Hay alrededor De 500 Casas habitación Que fueron abandonadas Y que nos generaron Un nuevo conflicto Porque ahora Estas casas Han sido Habitadas Por paracaidistas Que no aportan Absolutamente Nada a la comunidad Y aparte Pues realmente Mucha de esta gente Es gente malviviente Que realmente Nos genera Mucho más Inseguridad Al no ser Pertenecientes De la comunidad Pues realmente No siguen Las reglas De la comunidad Entonces El total Me habías dicho ¿Cuál es el total De viviendas? Son 2.540 Viviendas Entre casas Y departamentos Y de ellas Son alrededor De 2.000 Habitadas Por propietarios O gente Que la renta Y alrededor De unas 300 400 Que están Habitadas Por paracaidistas Que no están Ni aportando Recursos Para el mantenimiento De la colonia Y más bien Son una fuente De problemas Así es Exactamente Esa es La realidad Que estamos Viviendo Ahora Me dices Que interpusieron Amparos Recursos Pues Contra El responsable De este Desastre Que tiene que ser En primera instancia La constructora Porque fue la que Construyó Fue la que recibió Los créditos Fue la que Se brincó Los pasos Que había que tomar ¿Hay perspectiva De que puedan Obtener justicia En algún momento? Mira Te voy a comentar Lo que hemos hecho Metimos escritos Al congreso Del estado Metimos Oficio Con el gobernador A Secretaría General De gobierno Hace dos años Interpuse yo Una denuncia En la Procuraduría De Desarrollo Urbano La Procuraduría De Desarrollo Urbano Nos ha estado Acompañando De hecho Ellos nos ayudaron A meter un amparo Ante Comisión Federal de Electricidad Pero sabemos Que la Procuraduría De Desarrollo Urbano Tiene muchas Limitantes Del congreso Del congreso Del estado El único Que nos respondió Fue la diputada Susana de la Rosa Que metió Unos puntos De acuerdo Pero a raíz De esos puntos De acuerdo Absolutamente Nada se ha movido El gobernador Nos remitió A la Subsecretaría Del Interior Con el licenciado Luis Guadalupe Iñiguez Que pues realmente Tampoco No nos ha solucionado Nada Metimos denuncias Penales Contra Rodrigo Gil Y con quien Resulta el responsable Y pues Amparos Ante Comisión Federal de Electricidad Porque estamos En la zozobra De cuando vuelve Otra vez A venir a cortarnos Porque al final De cuentas Ni se ha acercado Al ayuntamiento A hacer algún convenio Sobre la cuestión De la energía eléctrica Del pozo Y Comisión Federal De Electricidad Se encuentra renuente A hacer cualquier convenio Entonces digamos Que sigue siendo Una situación muy difícil Para ustedes No tienen certeza De que esto vaya a llegar A buen puerto Aunque han hecho El esfuerzo jurídico Y político Para tratar de que se les Haga caso Y se les resuelva Mira realmente Nosotros quedamos Muy desilusionados De esta situación Porque realmente Nadie Se le ve Que tenga La voluntad Ni jurídica Ni política De ayudarnos A resolver este problema Pues como usted Puede ver Esta es la situación De vivir En una zona Tan alejada Del centro de la ciudad Es consecuencia De una política Irresponsable Que desde hace Más de 20 años Se tomó en esta ciudad Para hacerla crecer De forma desmedida Sin garantizar Lo más elemental Para los habitantes Que reclamaban Un derecho Que está en la constitución Por cierto Que es la vivienda Propia Así las cosas En la cima Como en muchos puntos De la periferia Del área metropolitana De Guadalajara El activista Urbanista Y especialista En desarrollo social Por el ITESO Héctor Castañón Ha dado seguimiento Al impacto De la expansión urbana En el área metropolitana De Guadalajara Su dictamen actual Es que si bien Hay una pretensión política De haberla detenido En realidad Desde que el plan De ordenamiento Territorial metropolitano Se publicó Hace más de un lustro El crecimiento Ha sido sostenido Esto conversamos Con él En Territorio Reportaje La expansión urbana Ha continuado Sin embargo No tenemos Métricas oficiales Para Que nos digan La intensidad Con la cual Se ha seguido Expandiendo la ciudad A mí me parece Una Una variable Un indicador clave Vital Que tendríamos Que estar monitoreando Muy de cerca Pero desde que Se hizo el esfuerzo En 2015 Y luego En la creación Del PODMED Por Medir Ese problema Y por entenderlo Cinco años Después de la publicación Del PODMED No hay información Sobre el comportamiento De la expansión urbana En el área metropolitana De Guadalajara Tenemos ya El censo de 2020 Y es relativamente fácil A través de imágenes De satélite Identificar el crecimiento De la mancha urbana Y por lo tanto Actualizar ese indicador Que no está No está el indicador Ni en las prioridades Del plan estatal De desarrollo Y gobernanza No está Entre las prioridades Del plan de acción Climática Y no está No está en un programa Estatal de desarrollo urbano Porque no existe Entonces Un indicador Tan central Que integra Tantas variables Al que no se le da Seguimiento Pues parece Una omisión deliberada Porque saben Que es un problema Muy difícil De contener Y sin embargo Las políticas La mayoría de ellas Ausentes Pero las políticas De gestión territorial Que pudiera haber No se relacionan Con el impacto En la expansión urbana No están explícitamente Dirigidas Como Para incidir Para impactar En la reducción De la expansión urbana Entonces Hay una desarticulación De políticas Cuando lo ves Desde el ente De la expansión urbana La tendencia Entre 2000 y 2015 Nos Digo Entre 2000 y 2015 Creció En municipios como Zapopan 4 mil 4 mil hectáreas Y lo que se espera Es que haya crecido Otra 5 mil Entre 2015 y 2020 O sea No solo nos habrá detenido Sino que En términos relativos Que fue mucho mayor Así es Porque la tendencia A nivel global Es que La densidad poblacional Ha ido bajando Esto significa Que El área urbana Crece más rápido Que la población Entonces Si se espera Que la tendencia Se acentúe Porque no ha habido Ningún objetivo Claro De política pública Para reducir La expansión urbana Entonces La expansión urbana Aparentemente Es un buen negocio privado Pero es un muy mal Negocio público En términos económicos Sociales Y ambientales Por lo tanto Cuando se deja En manos del mercado La expansión Va a continuar Porque existen Las condiciones En el área metropolitana De Guadalajara Para que Para que así lo haga Por la topografía Pero también Por algunos factores Como la disponibilidad De agua Cuando La principal fuente De agua Es en pozos No depende De un sistema Centralizado Y por lo tanto Es más Susceptible A la expansión Lo que ocurre Claramente En el caso De Zapopan En donde hay Una gran cantidad De pozos Agrícolas Que no se han urbanizado Y lo mismo En Toluquilla Por los acuíferos Entonces Hay muchos factores Que si no le metes Una política pública Decidida Vigilada Y orientada Específicamente A reducir ese fenómeno No va a pasar Y lo que ha ocurrido Es que se ha dejado Mucho en manos Del mercado Por el peso De cabildeo Que tienen Las desarrolladoras Inmobiliarias Y por lo cercano Que han estado A las autoridades Municipales Y ahora A las autoridades Estatales Entonces No hay razones Por las cuales Esperar Que la expansión Urbana Se detenga Porque es una Tendencia natural Que nuevamente Si no interviene La política pública El interés público Y se empiezan A calcular Los costos de oportunidad Los costos sociales Los costos ambientales Y económicos De la expansión Entonces No va a suceder Digo porque Ya se está pagando Un costo social Muy serio En una buena parte De la expansión De los últimos 20 años Todos estos Fraccionamientos Con pésima calidad De vida Que hay en Toluquilla Y en Zapopan Y uno pensaría Que esto tendría Que hacer Mover a las autoridades Más allá del discurso Si Definitivamente Uno de los De Digamos De los puntos clave Para revertir la expansión Tendría que ser La política de vivienda Muy ligada A una política De suelo De gestión De plusvalías De gestión Del valor del suelo De incentivos Y desincentivos Para la vivienda Y aquí Si tiene mucho Que hacer Los tres órdenes De gobierno Si bien El orden municipal Es quien tiene La facultad Constitucional De ordenar El territorio Los incentivos Para el desarrollo De vivienda Vienen principalmente De la federación Eso explica En gran parte La explosión Que se dio En Tlajomulco A principios De Digamos En la década De 2000 Y La omisión estatal Pues también Explica mucho De las dinámicas De vivienda Actuales Pues que se han Financiarizado Mercantilizado Privatizado Y pues El repliegue Del informavit En la producción De vivienda Pues realmente Eso es uno De los principales Factores Que inciden En la Expansión Entonces La falta De una política De vivienda Una de sus Consecuencias Además de la Expansión Es la proliferación De asentamientos Informales De asentamientos Populares Que hasta hace poco No se No se Cuantificaban En los censos Hasta Hasta una Reciente Sentencia De la Suprema Corte Pero Justamente Eso está Generando Una modalidad De expansión Informal Hay expansión Formal Y hay expansión Informal Como consecuencia De las omisiones En la política Pública Que debería ser Integrada Entonces ¿Qué está pasando? Que las poblaciones Están asentando En sitios De riesgo Están invadiendo Áreas De producción Rural Pero sobre todo Áreas Naturales Donde No hay Digamos Una propiedad Definida Y activa Del suelo Entonces Pues ese es Uno de los costos Ambientales La urbanización Irregular De cauces De áreas Naturales Y las consecuencias Las tenemos Muy presentes Con lo que ha pasado En Tlaquepaque A lo largo de la presa Osorio En Miramar Básicamente La cuenta que Al arroyo grande Y lo que puede pasar Lo que anuncia El Atlas de Riesgo Recientemente publicado Es que Que va a pasar ¿No? Al estar Tan impactadas Los sistemas naturales Por la expansión Urbana Ahora que mencionas El Atlas de Riesgo Es un instrumento Que estamos esperando Desde hace muchos años Es No lo sé Si ya tuviste tiempo De meterte De checarlo Y preguntarte ¿Es la herramienta Idónea Para enfrentar el problema? ¿Cuál sería tu diagnóstico De lo que estamos viendo Ahí en el Atlas de Riesgo? El Atlas de Riesgo Fundamentalmente Hace un análisis físico ¿No? Y de variables climáticas Etcétera Pero falla En hacer cruces Por ejemplo En términos de vulnerabilidad Para cuantificar Identificar los puntos En donde está La población más vulnerable A sufrir los riesgos Entonces El riesgo Puede ser Una condición general Que se acentúa Donde hay mayor Vulnerabilidad ¿No? Ahí los riesgos Son más costosos Ahí los riesgos Son Son más Proclives A A generar pérdidas Humanas Y económicas Entonces El Atlas de Riesgo Señala puntos De inundación Pero no jerarquiza Las áreas de intervención En función De la vulnerabilidad De la población ¿Qué es lo que está pasando En lo que pasó En Miramar? No es lo mismo Que se desborde El arroyo El seco En esa zona De muchos asentamientos Informales A que se desborde El arroyo de Patria Donde afectan Los vehículos Y Plaza Patria Por ejemplo ¿No? O sea No están las mismas vidas En juego Y esa jerarquización No la hace Por lo tanto Falla en convertirse En un instrumento De política De gestión territorial Hector Castañón Pondera Que la mediación Política Impide consolidar Procesos institucionales Los municipios No deberían tener El margen de maniobra Que se les concede Para definir a criterio Donde se puede urbanizar Y donde no Es necesario entender La ciudad Como una entidad Que debe tener Criterios homologados Para afrontar Sus problemas más serios La clase política Debe olvidar Pretextos autónomos Y no seguir alimentando A un sector económico Con el cual Tiene compromisos A veces inconfesables Que de repente Dejan el poder De negociación De las poblaciones Donde intervengo primero Porque uno pensaría Que los que habitan En el canal de Patria Tienen más Poder de hacer sentir Su voz Que los que habitan En Miramar Por ejemplo Así es Sí Y aún así El Atlas de Riesgos Podría Ayudar a contener La urbanización De áreas naturales Por el riesgo Que representan No está tan bien Cuantificado El riesgo De la urbanización Y lo que significa Para el estrés hídrico Por ejemplo ¿No? Cómo altera Los flujos De agua subterránea Y por lo tanto El comportamiento De los pozos Que ya estamos viendo Que tienen altos niveles De arsénico De flúor Por la profundidad La que está siendo Extraída el agua Porque se han afectado Se ha trastocado Todo el flujo Que originalmente Se depositaba En estos espacios De agua subterránea ¿No? Entonces La urbanización Se ha alterado Corre por superficie Generando una serie De problemas Entonces Ese tipo de riesgos Tampoco están bien calculados El del estrés hídrico ¿No? Ah bueno Yo recuerdo Que cuando Este debate Antes del POTMED Se estaba dando De forma muy fuerte Se hablaba Del problema De que los municipios Estaban aceptando Reservas urbanas Sin una clasificación De riesgo O sea En realidad Casi casi cualquiera Llegaba y decía Escribe la conorreserva urbana Uno pensaría Que a estas alturas Tendría que Este instrumento Que tardó mucho llegar Tendría que ser Un criterio Para decir Aquí no vas a poder Urbanizar Pero evidentemente Es una cosa Que todavía está por verse Sí así es Puede ser uno De los criterios Es muy importante Que se pruebe Entendemos que Donde hay más resistencia Para probar Latas de riesgos Es donde hay más presión Inmobiliaria Como es en el caso De Zapopan Como es en el caso De Tlajumulco Eventualmente Zapotlanejo Pero ahí es donde Están los municipios Delicados Que tienen mucho poder De Digamos De movilización En la junta De coordinación Metropolitana Entonces Ahí es Un 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 espacio clave Para mostrar El compromiso De los alcaldes Y alcaldesas De Comprometerse Con el cuidado Del medio ambiente Con reducir Mitigar Y adaptarnos A los riesgos Que supone El cambio climático Entonces Este atlas de riesgo Ya tiene la perspectiva De cambio climático Y nos da muchos elementos Muchos criterios Para tomar decisiones Diferentes en el territorio Hablando Digamos De los De otro tipo De costos Socioeconómicos También el Podmet Busca ser Un Un Criterio Para Reducir Este Esta tendencia A A designar Como áreas de reserva Mucho más superficie A la necesaria Es el Es el caso De Zapopan Y es el Plan parcial Vigente En Zapopan Que no ha sido Actualizado Porque no han Aceptado A pegarse Estos criterios Ni de riesgos Ni de Ordenación Del territorio El municipio El municipio De Zapopan Ha funcionado En los últimos Periodos Más como un Gestor Y ha presionado Mucho Para que Para que el Podmet Sea más laxo En sus En sus En sus En sus Directrices Y entonces Padecemos Esta especie De esquizofrenia En donde Quienes conforman La Junta De Conexión Metropolitana A nivel Metropolitano Aprueban Los instrumentos Pero a la hora De llegar A sus A sus Municipios Muestran Resistencia Ante ellos Entonces Pareciera que Hay un comportamiento Metropolitano Y hay un comportamiento Como 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 Munícipes Y eso Pues está Afectando Mucho Esta armonización Entre lo que Podría decir El Podmet Lo que está Tratando de hacer Infonavit De De Reajustar Los polígonos De subsidio Y de apoyo A financiamiento Áreas Donde ya hay Equipamientos Y los municipios Parecen ir en contra De esta Tendencia Por intereses Muy particulares Que gestionan En el municipio Y Zapopan Es uno de los municipios En donde se gestionan Este tipo de cosas Y donde se presiona Esta misma lógica Es la que operó En Tlajomulco Incluso El mismo equipo El mismo grupo De personas Operó en Tlajomulco Por la expansión urbana Y es la que está Presionando en Zapopan Para que se liberen Las restricciones De urbanización Digo Creo que es inevitable Y no solamente Por lo que tú Estás diciendo Sino porque Ha sido un Recurrente Parte del diagnóstico El problema De los municipios Que se van Por la libre Que aluden A su autonomía Municipal Y que históricamente Han hecho Desde que se reformaron Las leyes En los años 90 Han hecho Lo que han querido Con su territorio ¿No crees que El gran problema Vendría a ser Justamente el municipio Porque no nos hemos Atrevido como Sociedad A generar Algo distinto En una zona Metropolitana En la cual Pareciera que El municipio Ya no responde A esta necesidad Macro que tiene Una zona Metropolitana No sé ¿Cuál sea tu reflexión? Pues mira Mucho se ha dicho Que los municipios No tienen Los suficientes Recursos Tecnológicos Políticos No sé Financieros Con relación A sus atribuciones A sus facultades Para ordenar el territorio Se necesitarían Sistemas de información Mucho más Robustos Para evaluar Costo-beneficio De las intervenciones Y de cada permiso Cada permiso Debería de tener Digamos En su proceso Evaluación De costo De oportunidad De costo social De costo económico De costo ambiental Y en función de eso Decirle El municipio Ser capaz De decir Esto va a servir Mucho más caro O esto va a tener Este impacto Y por lo tanto No es en el interés Público Que dé estos permisos O que ordene De esta forma El territorio Esas capacidades No existen De esas capacidades Técnicas La idea es que A nivel metropolitano Se tuvieran Pero justamente Empiezan a ver A las instancias Metropolitanas Que un obstáculo A la autonomía Que dicen tener Pero esta autonomía No se ejerce Con responsabilidad Ciertamente También En el territorio Convergen Las políticas Económicas Las políticas De localización Industrial Las políticas Muchas políticas Sectoriales Que el municipio Tendría que ser Capaz De ordenar Y ceden Ante las presiones Federales Ceden Ante las presiones Estatales Entonces Realmente Pues terminan Justamente Como una ventanilla Como una Ventanilla De trámites En lugar de Ser quienes Proponen Una política De gestión Territorial ¿No? De abajo Hacia arriba Desde donde Tendrían que alinear Los incentivos Federales Etcétera ¿No? Y esto Esto no se da ¿No? Y en muy pocos Municipios Pudiera Pudiera darse Pero ciertamente En el área Metropolitana De Guadalajara No ha sido el caso Siendo Digamos Uno de los Digamos Que reúne Algunos de los De los municipios Con más capacidades Pues no Ha ocurrido así Entonces Si ahí hay Un Un reto Muy importante Y Sobre todo Desde la academia Desde la sociedad Civil Desde los Sectores Económicos Desde quienes Digamos Impulsan la competitividad De las ciudades Entender Que Para que una ciudad Sea competitiva Necesita funcionar bien Y para que una ciudad Funcione bien Tiene que estar bien ordenada Y eso pasa por ordenar El territorio Definitivamente Si no Baja la competitividad Por el tiempo que se pierde El transporte Baja la productividad Por la fragmentación Baja la productividad Por la calidad de vida En fin Muchas cosas Que no hemos logrado Conectar Para tomar Estas decisiones A partir de un análisis De costo-beneficio Porque digo Cuando llegó este gobierno Se presentó una Circunstancia Discursiva Que para ellos Fue una apuesta importante El tema de la famosa Refundación Uno pensaría Que si empezáramos A hablar ya De un gobierno Metropolitano Si estamos hablando Realmente de un golpe De timón Algo que nunca Se ha planteado Pero ni siquiera Se planteó eso ¿No crees que ya Deberíamos estar pensando En gobiernos Metropolitanos En México? Yo no sé Cómo lo está resolviendo Monterrey Que es la otra área Metropolitana Del tamaño De Guadalajara A final de cuentas La Ciudad de México También tiene de repente Pues sí Tiene muchos alcaldes Pero tiene de algún modo Un gobernador El Estado de México Es otra cosa No sé Si tendríamos que Atrevernos ya Porque pareciera Que es una herejía Plantear Un cuarto nivel De gobierno O simplemente Que aquí ya no Funcionan los municipios Aunque es la unidad Territorial básica En México ¿No? O sea Buscar algo creativo Algo distinto Que sí garantice Lo que tú estás diciendo Sí Yo creo que Por lo pronto Por donde se tiene Que empezar a avanzar Es En Fortalecer La ley de coordinación Metropolitana Que obligue a los alcaldes A tomar ciertas 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 decisiones Alineadas a ciertos criterios ¿No? Sí Tienen las facultades Para ordenar el territorio Pero tienen que observar Forzosamente Una serie de criterios Que por ejemplo En términos Del ordenamiento ecológico Y los planes parciales ¿No? Ahí no Pueden ser instrumentos Diferentes ¿No? Tendrían que ser Instrumentos articulados Y gestionados El territorio Como un sistema Conectado ¿No? Lo que Lo que hacen Los ordenamientos Ecológicos y territoriales Es poner una línea Del área urbana Como si lo urbano Fuera independiente De los sistemas naturales ¿No? Depende de esos sistemas naturales Entonces Los municipios Por lo pronto Tendrían que estar Mucho más obligados Observar estos criterios De ciudad A estar Homologados En muchas de su Reglamentación Por ejemplo Hoy en la mañana Estamos revisando Un tema del ruido En el que El marco Para sancionar La contaminación auditiva Es muy diferente Entre Guadalajara Y Zapopan Y eso ya no debería ser Una cuestión de voluntad De los alcaldes Porque entonces Genera una competencia Nociva Y un círculo Vicioso ¿No? De localización De cabildeos De distribución De recursos Entonces Hay por lo pronto Una obligatoriedad Que debe de observarse Que le resta Discrecionalidad A los A los municipios ¿No? Y obviamente Esa obligatoriedad Debe estar vigilada Por una autoridad Sea estatal O sea Metropolitana ¿No? Entonces Yo creo que es Indispensable Que se haga eso Por el tipo De decisiones Por lo complejo De los sistemas Urbanos Y por Por los retos Que enfrentan Que Que no nos pueden Enfrentar De manera Pragmentada Para ser efectivos Entonces Yo creo que la ciudad Debe de mirar Hacia allá Y Pues Necesita incentivos Para hacerlo Y un marco Que lo Que lo Que lo obligue a hacerlo Entonces Si creo que Que hay mucho trabajo Que hacer en el legislativo Sin embargo Parece que no Que 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 se trata De De cuidar más Digamos La lógica electoral Y la distribución Del poder Mis municipios Este Mis posiciones De poder Que Que Ver por el bien público Y lo que significa Una gestión sostenible Del territorio Y de las ciudades Como En beneficio De todos Digo porque no podemos Ser ingenuos tampoco Es evidente Que estos Poderes Que están Estos intereses Estos grandes Y intereses Que están detrás De este modelo De ciudad Que les da Grandes negocios Obviamente También trata De estar cerca Del poder político Trata de influir Desde los procesos Electorales Desde financieros Y este tipo De cosas Para poder Mantener Su agenda Su lobby Predominando Dentro del trabajo De legisladores Presidentes Municipales Gobierno Del estado Así es Sí Y digamos Estos intereses Sienten Que tienen Mucho mejor O sea Condiciones Más favorables Para negociar Con un municipio Como el de Juanacatlán Como el de Zapotlanejo Como el de Estar Los membrillos Están Muy poco Dotados De recursos Y entonces Pues lo que esperan Es que un inversionista Llegue y acepten La inversión Bajo cualquier Condición Entonces Esa Fragmentación Esa dispersión En La autoridad Pues es Benéfica Para Muchos Gestores De inversiones En el territorio El fraccionamiento La cima Construido Por un empresario Que encabeza Al sector Favorecido Por las políticas De vivienda En los últimos 20 años La Cámara Nacional De Desarrolladores De Vivienda Canadevi Es dolor de cabeza Para el Ayuntamiento Del Arenal Que ni de lejos Posee Las capacidades Institucionales Ni los recursos Para poder integrar Como corresponde A 7 mil habitantes Que viven Entre servicios Precarios Y fuertes Deudas Heredadas Por una Constructora Que ha desaparecido Como tantos Fraudes cometidos A lo largo Y ancho Del cinturón Urbano Que rodea Guadalajara El secretario Del Ayuntamiento Juan Ignacio Hermosillo Covarrubias Señala el problema Que hasta ahora Les significa Solo pasivos Tenemos muy claro Lo que es la Continuidad administrativa Si el Ayuntamiento En el 2010 11, 12 Tuvo algunas acciones O dejó de hacer acciones Sabemos nosotros Con toda responsabilidad Que nos toca Enfrentar Las consecuencias De la acción O inacción Pero por lo tanto Lo que queremos hacer Nosotros es En este periodo Que al menos Tenemos ya Al último de septiembre Para concluir Que no heredemos Este gran problema Crecido Aumentado Como nosotros Lamentablemente Lo enfrentamos Lo que hemos hecho Es Prácticamente Revivir un muerto Jurídico En el que ya Se nos ha estado Condenando A una Entrega Recepción Muy ventajosa O muy leonina O en términos Del interés público Pues que iba a afectar A las finanzas Iba a afectar A los pobladores De la cima Y a todos Porque lo que se pretende Hacer con las acciones Legales Que ha emprendido El Ayuntamiento Por su parte Y que sabemos Que los vecinos También están Ejreciendo De manera libre Y pues Con todo respeto Y también La misma Fraccionadora La inmobiliaria Pues lo que Queremos nosotros Y esto Es un llamado A las autoridades Jurisdiccionales Es que se aplique La justicia Se aplique El código urbano Es decir El Ayuntamiento Jamás va a negarse A recibir Mientras esté En todo El listado Pues de requisitos Que el código urbano Implica Entonces Nosotros estamos En pie de lucha jurídica Para que pase De esa manera Obviamente Bien abiertos Por supuesto A la plática A por qué no Decirlo Una negociación En la que no se afecte El interés público Porque sabemos Que este tipo De juicios Pueden durar Muchísimos años Y de hecho Es lo que ha pasado En los últimos En los que Le llamamos nosotros Limbo legal O ese vacío En el que Los ciudadanos No pueden hacer Pago de sus contribuciones Porque no son Todavía parte Las etapas No recibidas Del municipio Y por lo tanto Nosotros Nos debemos En la dificultad También de Prestarle los servicios En las mejores condiciones Muy importante También es Que no se ha dejado De brindar Aquellos servicios Que son Para que la población Pues no tenga Un gran rezago Pues en su calidad de vida Como es la recolección De basura Que se les ha Prestado Actualmente Inclusive Inauguramos Un módulo Un módulo De la policía Municipal De la comisaría Porque tenemos Una incidencia Delictiva Importante Ahí en la cima Entonces Nos fuimos hasta allá Para darles mejor atención En su momento Inclusive Invertimos en Lámparas solares Por aquello De que el alumbrado Público Está cortado Así como En su momento Se llegó a cortar El suministro De energía eléctrica Para el pozo Que surte de agua A todo el fraccionamiento Mismo pozo Que no ha sido recibido Por parte del ayuntamiento Y que radica Prácticamente En el principal Tal vez Impedimiento Para que pueda recibir El ayuntamiento Es decir Que esto si es De carácter público Hay unas cosas Que no se pueden comentar Pues por la misma Situación jurídica Pero esto si lo sabemos Todos Que no se ha garantizado El suministro de agua Es decir Este pozo No tiene la garantía Que pueda Brindarles el agua A todas las etapas Pueda ser suficiente Para regularizar todo O es ser demasiado optimista Considerando Que la contraparte De repente No es muy Abierta A reconocer Omisiones Y decir Bueno yo Pongo esto Para resolverlo No es que seamos Muy Positivos Pues Pero es que es Nuestra Chamba El dar la pelea El dar Este Todos los argumentos Legales Las acciones Necesarias Para que Si tengamos Para que si tengamos Algo de certeza Sobre todo Para los Habitantes Porque ellos son Los que tienen La mayor incertidumbre Que es lo que pasa Es muy complejo El tema Por eso hemos tratado De platicar muchas veces Con los vecinos Para que podamos entender Entre todos Primero entenderlo El tema de la cima Para entenderlo Primero necesita Tiempo de estudio Y demás Y después Para poder hacer Las acciones En conjunto Eso es lo que queremos hacer Con los vecinos Y seguimos abiertos Por supuesto Al diálogo Con la constructora Con el Infonavit Con todos los Involucrados Para tratar de llegar A una solución A esto Y que no No se tenga ese Le llamamos pues Limbo jurídico En el que están Muchos propietarios De viviendas Y también Posesionarios Es decir Aquellos también Que están Arrendando vivienda Ahora Cuando hablas de limbo Es irresistible preguntar Sí ¿Qué porcentaje De la población De la renal Incluye este limbo? O sea Debe ser uno De los estamentos Más poblados ¿No? Sí Sí Pero también Es parte De la sensibilidad Que queremos darle A los habitantes De la cima El anar Jalisco Tiene Algunas comunidades Igual o poquito Más grandes Que la cima Santa Cruz Del Astillero Huaxla La misma cabecera La cima Que está pues A unos metros Del núcleo De población Más grande Tenemos O sea La cima Es una prioridad En la atención Pues De la urgencia Jurídica Pero los demás Siguen teniendo Su derecho Y también Por supuesto Su derecho También a que se les Tome en cuenta En el desarrollo Es decir Esa es la gran Dificultad Que si Sigue el estado De las cosas En el que se nos Quiere empujar Por así decirlo A recibir La cima En esas circunstancias Los más afectados Van a ser los pobladores Porque el suministro De inversión Que pueda dar El municipio Va a ser muy lento Al igual que Se trata pues De cubrir Las necesidades De infraestructura Y demás Del resto De comunidades Que siguen creciendo Entonces Lo que queremos Es que esa entrega Recepción Pueda darse Sin que sea lesiva Para las finanzas Presentes y futuras En el municipio Y que le heredemos A la siguiente administración Mayor claridad Mínimo Las bases Jurídicas necesarias Para que puedan Continuar con un proceso De regularización Sin que lesione O más bien Que lesione En menor medida A lo que es El patrimonio De los arenalenses Que hay que aclarar No sólo es la cima Es la cabecera municipal Santa Cruz Del astillero Oaxla Emiliano Zapato Comunidades que tienen El mismo derecho También De desarrollarse Y que sean atendidas En todas sus necesidades ¿Qué sensación Les deja a ustedes Que el crecimiento Desordenado De Guadalajara Se haya traído Saltos negativos Y no necesariamente Positivos Porque ustedes Van a tener que Afrontar esto Que ese efecto De una política De vivienda Que no fue muy responsable Por parte de De una conurbación Enorme En la cual Ustedes Ni siquiera están O sea Parece que están recibiendo Pasivos Pero no ventajas ¿Hay alguna ventaja De esto Para Arenal? Para el Arenal No Yo creo que Debemos de tener Sensibilidad Toda la comunidad Y sobre todo Los actores políticos Que van a continuar Con Con Los futuros ayuntamientos De que la aprobación De este tipo De De desarrollos Debe ser totalmente Responsable Ya vimos Y esto Es un llamado Atención también A otros municipios Ya vimos el desastre En que puede Convertirse El aprobar O no aprobar O dejar Que pasen Las cosas Sin intervenir Firmemente Por parte de los municipios Eso en su momento Estamos hablando Por ejemplo De la deuda Ante la Comisión Federal de Electricidad Que tiene la misma Inmobiliaria Que ya es millonario Eso no debió Pasar O sea La misma CFE Debió cortar En su momento Para poder Llegar a una solución Más inmediata O sea Que hubieran cortado Cuando eran De 500 mil De un millón De pesos No de ahorita 8 o 9 millones Ahorita no tenemos Certeza De la cifra exacta El ayuntamiento Debió clausurar Ese fraccionamiento Cuando empezó La construcción De vivienda vertical No autorizada Pero a veces Nos da Poquito temor O nos da Un poquito De este No sé Esa falta Pues de acción La estamos Pagando todos El ayuntamiento Los vecinos De la cima El temor Que tenemos También En que pueda incidir En las finanzas Municipales Tan Tan frágiles Que siempre se tiene Los representantes De los 7 mil Vecinos de la cima Interpusieron en febrero De 2023 Por medio de sus abogados Una denuncia penal En contra de la inmobiliaria Tango S.A. de C.B. Y particularmente Contra Rocío Liliana Sepúlveda Y Rodrigo Gil Ramírez Quienes fueron Los representantes legales De la empresa Durante la fallida Construcción del desarrollo El recurso es Por delitos Contra el desarrollo urbano Tipificado en el artículo 253 Del código penal Del estado de Jalisco Gil Ramírez Quien actualmente Es presidente Del capítulo Jalisco De la Cámara Nacional De la Industria De Desarrollo Y Promoción de Vivienda Canadevi Se ha deslindado De la representación Legal de la inmobiliaria Pero los hechos Denunciados La falta de cumplimiento En el compromiso De servicios básicos Como agua y luz Y la no entrega Del fraccionamiento A la autoridad municipal Se realizaron Durante su gestión Dijo ese día El abogado de los quejosos Guillermo Méndez Pompa Como consecuencia El complejo habitacional Carece hoy Del servicio de agua potable Vive cortes cotidianos De energía eléctrica Y carece de espacios Públicos dignos Este problema Ya los había hecho Protestar El 7 de enero previo Con la toma De la carretera federal Guadalajara Nogales Lo que generó La promesa De la Procuraduría De Desarrollo Urbano De representarlos En la disputa Para que se regularicen Las condiciones De los servicios Y la legalidad Del asentamiento Al respecto Méndez Pompa Abundó En febrero La inmobiliaria Tango Comenzó a vender Los inmuebles A los trabajadores Con créditos Del infonavit Pero las casas No contaban Con la habitabilidad Que otorga el municipio Sin ningún escrúpulo Con toda intencionalidad La inmobiliaria Comenzó a vender Sin certezas Sobre el tiempo En que terminaría El fraccionamiento Ocho meses después No hay novedades Respecto a las pesquisas Contra los presuntos Responsables Del problema Que tiene en un vilo El patrimonio De miles De antiguos tapatíos Territorio reportaje Porque todos Tenemos una historia Que contar Con el periodista Agustín del Castillo